Tiene que haber todo. ¡Data! ¡Data! ¡Data está bien! ¡Ah! 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 ¡Ah, tío! ¿Data, estás bien? ¡Data, Data! Sí, estoy bien. Pero se me ha dado tu techo. Y me he caído sobre un otro escaleto. ¿Y por qué no usas la escalera? ¿Ha dicho la escalera? ¡La escalera! Estos estúpidos de ahí vivo me dicen que usé la escalera cuando ya me he caído. ¿Qué le importa a que Data se muera? ¡Ya está bien, Data! ¡Sí! Y luego los imbéciles me dicen que mis inventos son estúpidos. Y yo que me he pasado meses y meses estudiándolos e inventándolos. ¡Es el colmo!